El portal informativo de Fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles en Anunciación TV y nos vamos a lanzar desde el Distrito Federal a Monterrey. Allá está Norman Perl García Sordo, ya listo para platicar con ustedes, es presidente del Club Rotario Nicolás de los Garza e integrante de Fundación Rotaria. Próximamente se va a llevar a cabo allá en Monterrey la reunión de líderes rotarios en México, RIMEX. Gobernadores, empresarios y líderes se plantean los próximos proyectos a trabajar a nivel nacional en la República Mexicana. Te damos la bienvenida, Norman. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Tere. Mucho gusto. Muchas gracias por este espacio que nos dan. Gracias. Platícanos, ¿cuándo se va a llevar a cabo esta importante reunión entre los directores del Club Rotario, los líderes, los representantes de los distintos clubes y delegaciones? Bueno, esto inicia el día 21, 22 y 23 de febrero, es la fecha que vamos a... cuando empezamos a recibirlos. Vamos a tener al presidente electo de Rotary International aquí entre los ponentes, a Frank Beblin, expresidente mundial de Rotary. También vamos a tener personalidades con Dolores Ozanbrano y José Antonio Fernández, que son de las personas que nos van a apoyar aquí en las pláticas de liderazgo. ¿Va a haber pláticas de liderazgo? ¿Y qué otros temas van a tratar? Porque sabemos que México es un país que requiere de mucha atención en diversos campos, el campo rural, el campo educativo, el campo de la salud, el campo de la integración familiar, de la inclusión social de los marginados, en fin. ¿De qué otros temas? ¿Van a exponer casos concretos? En algunos casos sí, hay mesas de trabajo. La función principal de RIMEX es brindar capacitación a los rotarios de cada club a nivel nacional. Esta es la primera vez que se realiza aquí en Monterrey, los últimos tres años se hizo en Puebla, y la idea es capacitar al club a su mesa directiva, con el fin de que se puedan convertir en los mejores dirigentes y efectuar el mejor servicio rotario en nuestras comunidades. ¿Van a presentar casos concretos de formas en las que los distintos clubes están ayudando hoy a México? Así es. Se presentan algunos casos de éxito, que no solamente son de aquí locales, de México, sino experiencias en Sudamérica, Estados Unidos. Acuérdate que Rotary es una organización mundial de líderes, de líderes voluntarios, ¿verdad?, que participamos en esto para ayudar a nuestras comunidades. Entonces estamos siempre conectados entre todos los clubes y estamos tratando de aprender las mejores prácticas. Ahora, en México, ¿cuáles son las mejores prácticas que ustedes tienen conocimiento? Bueno, mira, lo que nosotros hemos estado realizando en los últimos años, o bueno, lo que realiza Rotary en su estructura, es a través de la Fundación Rotaria, lo que nosotros, la Fundación Rotaria tiene varios programas. El programa más importante, el Bastión, es el programa Polio Plus, que se trata de erradicar la polio a nivel mundial. Este es un programa que inició en los años 80 por el doctor Carlos Canseco González, aquí en Monterrey. Él fue presidente internacional de Rotary y su sueño fue erradicar esa tremenda enfermedad de la faz de la Tierra. Ahorita, Rotary International tiene prácticamente erradicada esta terrible enfermedad. Solamente quedan unos tres países que están en África, que todavía hay brotes de este virus, ¿verdad? Y aunado a este gran programa que traemos, ustedes pueden entrar, hay una página especial que se llama empolionow.org, donde pueden ver todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel mundial para recaudar los últimos fondos y darle fin a esta tremenda enfermedad. Bill Gates y Belinda Gates se han sumado a este esfuerzo con su fundación y nos están ayudando también con fondos. Ese es el programa más importante que tiene Rotary, la Fundación Rotaria. Y bueno, ya a nivel ya local, los clubes ahorita nos estamos reorganizando y estamos haciendo, bueno, desde hace varios años, se hace lo que se llaman subvenciones compartidas, en donde el club busca en su comunidad cuáles son las necesidades más fuertes que hay, elabora un proyecto, y este proyecto, y su propuesto, es fondeado por una buena parte por la Fundación Rotaria. ¿Por qué se llama una subvención compartida? Porque Rotary, además de buscar ayudar a las comunidades más vulnerables, también busca mucho la hermandad entre los pueblos. Estas subvenciones compartidas trabajan a través de hermanamientos en clubes de diferentes naciones, de tal manera que si nosotros aquí en Monterrey queremos realizar un proyecto, voy a poner un monto, por un millón de pesos, y queremos que la Fundación Rotaria nos apoye, nosotros debemos de estar hermanados con por lo menos uno o dos clubes en otros países del mundo para que ellos también aporten, vigilen, le den seguimiento a este proyecto, aporten también ideas, no nada más es cuestión económica que se involucren con el proyecto. Y entonces, se suman esfuerzos de varios países para darle solución a un problema aquí local, ¿verdad? Y la Fundación Rotaria es la que va a fondear gran parte, generalmente es más de la mitad de lo que se requiere lo fondea la Fundación Rotaria. Muy bien, por eso te pregunto, ¿cuáles son los casos de éxito de parte de los rotarios en México de manera que destaquen entre los tantos proyectos algunos de algunos de los clubes en México que hayan sido apoyados ya por la Fundación Rotaria y con la participación de otros países? Mira, aquí te voy a hablar de lo que tenemos aquí en Monterrey, hemos apoyado a un instituto que se llama Fuente de Vida, estamos ayudándonos a poner panaderías. Fuente de Vida es una organización que se dedica a rescatar a jóvenes que han entrado en el tema de las drogas, se trata de rehabilitarlos y la idea y el método de ellos de su rehabilitación es aislarlos de ese entorno conflictivo en donde ellos viven y se desarrollan y les dan asilo como en una casa hogar, ¿verdad? en donde se les enseña un oficio y este oficio consiste en unas panaderías que se han estado instalando en diferentes partes de México, ¿verdad? Y Rotaria lo que ha estado haciendo es ha estado fondeando los equipos para estas panaderías para que estos muchachos puedan salir adelante, ¿no? Ese ha sido uno de los temas importantes. ¿Qué países apoyaron en este caso? Mira, nos apoyan generalmente Estados Unidos y nos apoya también Alemania, nos han apoyado gente también de Francia, generalmente, ¿no? Nuestra comunicación más fuerte es con los Estados Unidos por la cuestión de cercanía, pero también recibimos apoyos de Europa, ¿no? Y de Inglaterra también, ellos traen unos proyectos interesantes también para la cuestión de desastres en Inglaterra han desarrollado ahí unas son como unas bolsas que ya vienen listas para apoyar en cuestión de desastres, es como un kit de ayuda, realmente. Ellos lo que tienen ya perfectamente desarrollado es de acuerdo al tipo de la emergencia, si fue terremoto, si fue inundación, tienen preparados estos kits que se compran y que en él tiene casa de campaña, sartenes, este... ¿Sí? O sea, todo lo que una familia pudiera requerir para salir adelante en una catástrofe de esto, ¿no? Muy bien. Cuando hubo las inundaciones en Veracruz, Campeche, nos apoyaron ellos también con este proyecto, ¿no? Muy bien. Y para la próxima reunión que se va a llevar a cabo en Monterrey, ¿vendrán también a participar extranjeros, rotarios, que están colaborando con proyectos mexicanos? Fíjate que sí, viene José Alfredo Sepúlveda, que él fue director internacional de Rotary en el 2008-2010, también Francisco creo que es el director de Rotary International para platicarnos de lo que se está haciendo en otros lugares y capacitarnos. Muy bien, después de un corte te voy a pedir que nos platiques la visión que del sistema económico mundial tienen los clubes rotarios, la participación en grande en la toma de decisiones de parte de la Fundación Rotaria o de Rotary International para ir perfilando el devenir de la historia para los próximos años para corto y mediano plazo. Volvemos, no te vayas. ¡Gracias! 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 Continuamos contigo Norman, la pregunta es muy fuerte difícil de contestar no dudo que sea difícil pero mira en todas las épocas los grandes grupos sociales que llevan cierto liderazgo político social económico en el mundo van haciendo un análisis y una síntesis y también una propuesta para responder a las necesidades que imperan en cierto momento histórico ahora en el mundo vemos de verdad que situaciones terribles no solamente a causa de las guerras y la violencia de la mafia organizada el terrorismo sino este mal reparto de la riqueza donde Fundación Rotaria tiene mucho que decir tienen contacto con los líderes mundiales con el Banco Mundial con el Banco Interamericano de Desarrollo con no sé las grandes bolsas de valores del mercado bursátil en fin ¿tienen alguna posibilidad de hablar con este tipo de personas que llevan el poder económico en el mundo y que están arrasando con la mayoría de los habitantes de la tierra para incidir de algún modo y cuáles son sus propuestas en caso de que así sea si realmente si es una pregunta difícil yo estoy seguro que Rotary International si tiene contacto con estas organizaciones te voy a platicar un poquito lo que es la misión de la Fundación Rotaria para encancharnos un poquito y ver hacia donde vamos como Rotarios lo que gusta la Fundación Rotaria es propiciar que los Rotarios impulsen la comprensión mundial la paz y la buena voluntad a través del mejoramiento de la salud el apoyo a la educación y la mitigación de la pobreza eso es lo que busca la Fundación Rotaria principalmente o sea van contra corriente así es realmente sí realmente somos una organización sin fines de lucro que depende enteramente de las contribuciones voluntarias que efectuamos los Rotarios y benefactores de Rotary quienes comparten nuestra visión de buscar un mundo mejor por ejemplo ahorita te digo estamos muy muy enfocados a terminar con el tema de la polio si Rotary no se hubiera metido en esto la polio hubiera sido un flagelo espantoso en la India por ejemplo la comunidad internacional está aportando 635 millones de dólares a fin impulsar las actividades de erradicación de la polio aquí participa Rotary International participa la fundación de Bill y Belinda Gates participa el Reino Unido participa Alemania en donde todos están comprometiendo a aportar los fondos necesarios para erradicar la polio a nivel mundial esto esto es una campaña que inició hace 25 años y que ya estamos muy cerca de poderla llevar a cabo si pero su incidencia política de política social obviamente y también política económica en las grandes mesas de conversación para la toma de decisiones donde se perfila el devenir de la historia realmente no tengo no tengo conocimiento de esas conversaciones no te podría platicar de ello es decir que club rotarios rotarios a nivel internacional no tienen incidencia no pueden participar para pues para hacer provocar un cambio de mentalidad entre los cotos de poder que están dirigiendo al mundo mira si estamos buscando mira algo que busca Rotary es busca mucho la ética entre los líderes empresariales de esa manera Rotary siempre ha estado buscando que o sea como vamos a mejorar este la comprensión mundial como vamos a mejorar la pobreza como vamos a mejorar la educación este pues teniendo mejores líderes o sea realmente ellos son los que tienen el poder en sus manos para poderlo cambiar entonces lo que ha estado haciendo Rotary desde su inicio es formar a mejores líderes que nos ayuden a cambiar el mundo ¿verdad? o sea estamos tratando si vamos un poco contra 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 corriente pero estamos convencidos que este es un tema de educación de alto nivel en donde si cambiamos la manera de pensar de las personas que están dirigiéndonos a nivel mundial pues esto vamos a hacer un giro de 180 grados ahí está participando Bill Gates se ha invitado también a Carlos Slim y estamos buscando que estén los altos mandos también de gobierno involucrados que ellos vean la labor que se está haciendo y que adopten esas normas de ética que tenemos nosotros en Rotary porque si estamos convencidos que el tema de la corrupción es algo que ha estado provocando toda esta serie de problemas hasta un grupo como Club Rotarios a nivel internacional que tiene mucha fuerza y que reúne a hombres como tú dices muy bien empresarios también académicos habrá entre ellos habrá artistas habrá un poco de todo pero sobre todo empresarios el el costo que pagan las naciones cuando este gran grupo de amigos de Rotarios no son capaces de impedir los monopolios en estas reuniones de amigos de los distintos clubes Rotarios supongamos que alguien que vive y se enriquece por el monopolio y el acaparamiento que hace de un mercado es Rotario supongamos que fuera Rotario y tiene otros amigos en esas reuniones de Rotarios donde la cultura es totalmente antagónica con la idea del monopolio en esos casos que pasa hacen todo todo mundo lo acepta todo mundo se calla ya no insisten en el tema y siguen de largo o tratan de insistir en que en que se acaben con los monopolios en el mundo mira para pertenecer a un club Rotario esto no es esto es por invitación no es porque yo quiero participar en el club Rotario no te tienen que invitar tu currículum se revisa entre todos los miembros del club y el el filtro número uno que pasas este no es lo grande que sea tu empresa o lo importante que tú seas sino la la conducta las normas de ética que la persona sigue entonces realmente no creo que tengamos ningún Rotario que esté en este descarrilado ¿no? que bueno que bueno que lo dices bueno entonces yo creo que ahora los detalles de esta próxima reunión ¿cuándo? ¿dónde? ¿qué hay que hacer para inscribirse? ¿van a aceptar prensa o no? ¿van a mandar comunicados dando a conocer las resoluciones las conclusiones y propuestas para México? por favor todos los detalles sí claro que sí mira como te decía el jueves empezamos con un rompehielos y estamos hablando del jueves ¿qué día? el jueves es 21 el día de mañana ya empezamos con un rompehielo para dar la bienvenida a los Rotarios esto es exclusivamente de Rotarios ¿verdad? este ¿sí? sí perdóname o sea vamos perdón no está abierto a la comunidad es lo que yo quería aclarar ¿verdad? es solamente para los Rotarios que están que son digamos presidentes o presidentes que van a entrar en el siguiente año en funciones que quieran venir a asistir y capacitarse a nivel nacional entonces y vamos a tener lo que es el jueves es la la bienvenida y el viernes y sábado ya son las las mesas de trabajo y las pláticas que vamos a tener por parte del quien bueno este el jueves hay una inicia el presidente internacional electo de Rotary International junto con el gobernador aquí del estado de Nuevo León Rodrigo Medina entonces nos quedan el banderazo de inicio y posteriormente esos dos días vamos a tener como te comentaba oradores si me permite este ver un poquito el programa si lo estás buscando en tu computadora te agradezco si si son tantas cosas que traen y dime mientras tanto van a aceptar prensa al final del evento para que conozca las conclusiones las propuestas los avances se va a presentar un boletín de prensa de hecho hasta donde tenemos confirmado va a haber prensa de todos los medios en el evento de inauguración el jueves el día de mañana por la tarde todo esto se está llevando a cabo en el en Sintermex en el centro de convención Sintermex aquí en Monterrey y bueno nuestros oradores especiales te comentaba va a ser el ingeniero Lorenzo Zambrano presidente de SEMEX tenemos también a José Antonio Fernández presidente del TEC de Monterrey y de FEMSA también nos va a acompañar David Noel Ramírez el rector de la zona norte del TEC de Monterrey Alejandro Martín presidente y fundador de México SOS y como oradores rotarios pues tenemos a nuestro expresidente Frank Deville que a Francisco Creo que es director de la de Rotary International y José Alfredo Sepúlveda que es el director de que fue el director de Rotary International en el año 2008 o 2010 Muy bien pues va a estar va a ser toda una fiesta una reunión de muchos talentos para hablar de México esperamos porque buena parte de la población se beneficia de los distintos clubes rotarios en este país esperamos que las decisiones sean favorables que haya un nuevo proyecto gigantesco como el que ha sido el propóleo y que ahora pues ya puedan ustedes hacer otra cosa nueva y distinta para México aunque tengan que invertir grandes grandes cantidades de dinero por México que lo hagan sobre todo en materia educativa ojalá que puedan tener un proyecto gigantesco así como lo fue el de las vacunas que algún laboratorio habrá ganado mucho dinero gracias a o muchos laboratorios gracias a Rotary International pues que ahora sea el pueblo el que gane muchísimo por la educación de sus hijos ojalá que así sea te mando un abrazo fuerte Norman muchas gracias y estaremos al pendiente muchas gracias Tere gracias hasta luego buen día hasta luego bueno pues muchas gracias pásenla bien haciendo el bien hasta la próxima si hay soluciones aquí en el portal informativo de fundación para la promoción del altruismo institución de asistencia privada el lado humano del periodismo un servicio de anunciación comunicación altruista participa en facebook en todo méxico somos hermanos y síguenos en twitter arroba todo méxico somos somos CC por Antarctica Films Argentina